Bien, y mientras el tema aplica y se extiende a la Junta Central Electoral, el presidente de la Comisión de Ética del Partido, más bien del Poder Ejecutivo, Marino Vinicio Castillo, se mostró incrédulo ante las declaraciones del candidato presidencial perrereísta Hipólito Mejía de que si gana las elecciones, revisará los contratos con la Barri Gold. Vincio Castillo recordó a Hipólito Mejía que fue él, precisamente, quien hizo esa transacción con la Barri Gold. Bueno, él dio el contrato a la Plaza de Don, en Canadá, en su viaje con Hans Hestel, y Plaza de Don le vendió el contrato que él dio a Barri Gold. O así la cosa. Sí, ¿de qué está hablando? El autor responsable de conceder esos recursos de oro nuestro fue él, que lo hizo frente a Plaza de Don, la canadiense, que inmediatamente después se la pasó a Barri Gold. ¿Quién te hizo él, doctor? En otro orden, Vincio Castillo expresó que en el caso de la empresa francesa Water by Water, de la Suprema Corte de Justicia, no encontró que actuó violación al contrato firmado con la referida compañía, y lo hizo, según advierte el también asesor del Poder Ejecutivo en materia de drogas, para favorecer algún particular. Gracias. Gracias.